¿Has escuchado del lubricante Uno Heat Transfer Fluid 32? ¡Quédate en unos tips! Es un aceite para sistemas industriales de transmisión de calor. Uno Heat Transfer Fluid 32 son fluidos de transferencia de calor basados en aceites minerales de calidad superior, altamente refinados y cuidadosamente seleccionados por su capacidad para proporcionar alto desempeño. Performance superior en sistemas indirectos cerrados de transferencia calorífica que operan hasta una temperatura de 320 grados, que emplean aceite mineral como fluido calefactor y que operan a una temperatura de la masa del aceite inferior a 320 grados. Una ventaja es la oxidación o reacción de un aceite con el oxígeno del aire. Esta reacción ocurre muy lentamente a temperatura ambiente, pero se acelera rápidamente al aumentar la temperatura. La oxidación produce ácidos en el aceite y en una etapa posterior forma lodos o sedimentos. La viscosidad del aceite aumenta en esos casos, disminuyendo su transmisibilidad calórica. Para mayor información consulta la hoja técnica en www.unolubricantes.com Si te ha gustado, síguenos, comparte y no olvides que el lubricante es uno.